No doy más, y la verdad es que tengo mucho para aportar, no solo en mi causa, sino porque si yo hablo, se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo, más las causas que tiene la presidenta. Espere, yo no puedo dejar pasar esto. Usted está pidiendo, pidió ser arrepentido. ¿Por qué no hablo? Porque tal vez se hubiera aportado nueva prueba. No aporté. Bueno, lo que dice la resolución del juez es que ya saben lo que usted dijo, que no aportó nada nuevo. Bueno, no es lo que dice la resolución del fiscal. No, pero es lo que dice la del juez. Por eso. La que dice el fiscal, que es un hombre muy duro, digamos, es que no solo aporté, sino que hice gráficos, hice cuadros, hice... El juez dice que de lo que usted se arrepiente ya lo sabe, ya lo probaron y que todavía encima tienen un montón de pruebas para analizar, que no les aporta y que no conoce bien usted la ley del arrepentido. No, no, no. Eso fue una mala interpretación, porque cuando me dijo si conocía la ley del arrepentido, obviamente, no solo me la había hecho el fiscal, sino que la conocía, sino que además Claudio Fogar me la había dicho. Y yo lo que le dije fue una expresión muy humana, vinculada es, lo que sé es que si usted me homologa la ley del arrepentido, yo puedo ir hoy a abrazar a mis hijos. Sí, sí. Y él lo tomó como que ese sincericidio mío, realmente, con lágrimas en los ojos, no tengo pudor de decirlo, lo tomó como que yo no sabía de qué se trataba la ley. Pero aclarado está, aclarado está. Marcelo, para, aclarado está porque se me termina el programa. Vos dijiste recién que se caen las cuatro causas del quimio. ¿Cuáles son esas cuatro causas que vos decís? No sé, ahora hay que esperar que alguien las filtre, qué sé yo, no sé, ya me dijo que las filtren. Yo no puedo entorpecer las causas, pero sí digo, es que yo tengo datos, presenté los datos, me dice que los tiene, bueno, si los tiene ya, entonces ya debería haber una lluvia de nulidades pedidas para la lucha de Hidroca, para la obra pública, para el GML. A ver, los factores de corrección del GML, para haber llegado a tomar a Cohen como perito, tuvieron que haber hecho, es decir, ese es el último de los errores. Ese es el último de los errores. Ahora, las cuentas nunca van a cerrar en Enarsa, porque no se puede, no se puede parametrizar una compañía. Esto es como ver la historia con los ojos de hoy, juzgar a el general San Martín de hace 200 años. Está mal. Perdóneme, le digo la última, porque ya nos vamos. Usted habla de la causa de la fotocopia de los cuadernos, que se puede caer, que se agrega todo lo que usted sabe o puede decir en el futuro, ¿correcto? Sí. Bueno. Bueno. Es un título fuerte. Es un título fuerte. Bueno, una pregunta más, yo le deseo lo mejor en este programa, queremos que los detenidos... Yo lo único que quiero es que mi próxima, o mi próxima... Ya ir al estudio, lo invitamos al estudio, está invitado ya, cuando esté libre. Mi próxima reunión sea en el estudio con ustedes o desde mi casa, porque no... Está perfecto. La verdad es que no, no... Hoy me desperté a las seis de la mañana para estar lúcido, para estar bien, no tomé que te apina ayer a la noche, para poder estar con ustedes, pero... Está lúcido, tranquilo. Acá queremos, sí, no, le quiero preguntar, pero bien, sin animosidad, siendo una persona que tiene tantos años de experiencia, recibido en el exterior, etc., en los hechos, por lo menos de los que se arrepintió, ¿por qué eligió el camino del delito pudiendo tener una vida dentro del marco del derecho? No, no elegí el camino del delito, eso sería una simplificación.